la caja la caja la habitación 2 jugamos la semana pasada no o la anterior a la habitación 1 no sé al final fue la semana pasada y digo voy a jugar a otra cosa esta semana pero luego la caja otra vez la caja 2 continuaré de hecho lo voy a poner toda la misma lista de reproducción en youtube de la de las cuatro cajas las cuatro habitaciones de todas formas vamos a empezar pero puede que a lo mejor lo deja medio y vuelva más adelante es que la semana que viene no voy a estar y luego no sé si me va a seguir apeteciendo jugar más cajas anda es verdad puedo interactuar con las cosas en el menú de inicial aunque no puedo hacer nada realmente con ellas vamos a empezar tranquilamente resolvemos unas cuantas cajas y puzles extraños en el último juego invocamos a satanás y nos fuimos a su reino de las sombras pero en este de repente estamos en otro sitio quería resolver el argumento de que estábamos ahí atrapados en el infiernito vale eso va a ser otro puzzle que tendremos que hacer más adelante a que sí si mis cálculos son los correctos saldrás por aquí bienvenido amigo mío son muchas las cosas que vamos a compartir si bien ahora estás ciego no llegará a saber cómo tu paso ha de ser más breve que el mío gracias a lo que te he dejado preparado me he visto obligado a ocultarte en algún lugar ocultarlo en algún lugar no sé leer no fui ese día clase el mismo símbolo del primer juego es a ese que será el nombre de algún tío que a lo mejor no preste mucha atención en el primer juego que resolvía los puzles antes que tú y luego los volvía a poner para fastidiar supongo me he visto obligado a ocultar algún lugar de esta habitación y me encomiendo tu astucia para encontrarlo no soy el único fantasma de este lugar vale comprueba el monóculo la lente está rota esto ya lo he vivido es básicamente hay que encontrar la lente vale tenemos un compás norte sur este y oeste aleja más la cámara o no es una habitación de verdad estamos locos en el juego de la habitación hay una habitación con más cosas que solamente una para interactuar haz doble clic en la caja redonda enseguida vale no ahora va a haber muchas cosas escondidas que me voy a perder ya lo verás abre la tapa y hacer puzles un rompecabezas parece que alguno de los objetos se pueden mover ya 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 no hasta ahí he caído la cata desliza el dedo para abrir el cajón a mi lente porque hemos la lente el monóculo si es el mismo que el primer juego ya lo teníamos con su lente que tuvimos que conseguir también ok vamos a ver la realidad alternativa bizarra la lente ahora es roja esto ha cambiado el icono del monóculo ha cambiado por cierto antes no era así en el primer juego era como verdecita vamos a tener un acceso a nuevos mundos alternativos para ver nuevas posibles invocaciones de satanás me hallo me he perdido lo que ponía aquí abajo no sé qué del monóculo a veces el monóculo hace algo o aquí abajo hay un símbolo que no me gusta en el monóculo a coge la pieza cogida la pieza hexagonal maravilloso debería intentar averiguar dónde puso a esta vez así sí tranquilo haz clic para que haz clic en el monóculo para quitarte el monóculo entiendo no voy a quitar este monóculo jamás siempre hay cosas escondidas con la visión del monóculo ese buen te lo iba a decir sureste sur oeste norte sureste recordarse ses buen ses buen en clarísimo así monóculo fuera pieza hexagonal tiene algo escondido la pieza hexagonal no como jugamos ya digo la semana pasada este juego por lo menos tengo fresca en la mente algunas cosas como tienes que acercarte siempre va a poner las cosas de poner y debería leer las cosas antes de que de que oculten los letreros guay creo que falta una pieza he caído en la cuenta puedo interactuar ya con esto creo que falta una pieza no mira se es falta una pieza la del centro vale volvamos a ello más adelante me está dando mucha libertad ya en el tutorial no sé si me gusta eso mucha libertad es muchas posibilidades para cagarla aquí tendría que encajar algo el juego este te toma como tonto y no te dice nada a la vez porque hay muchos resortes que no parece que puedas interactuar y luego puedes interactuar ir a la solución todo este tiempo pero luego le das a una cosa ocurre una cosa evidente y el personaje te lo dice a la cara he visto eso de la ahora vuelvo a por ello 23 de octubre estás utilizando una fuente distinta no lo comprendo señor rigby de 1883 por cierto el botón con el símbolo de interrogación y esto también me lo va a hacer mucho hay pistas disponibles usa las pistas no quiero usar las pistas solamente las usaré cuando sea extremadamente innecesario pero intentaré no usarlas pero a la vez me quejaré de que es que no me dan pistas duda igual señor rigby bastante decir que no comparto la fe de mi colega en su carácter si de dependiese oye faltan letras aquí es posible que sea parte del puzzle que las palabras que estén mal escritas sean algo dependiese no entrar a en tratos con un hombre o a lo mejor la traducción es una mierda una de dos en tratos con un hombre de oficio y caraña como los suyos solo de pensar que estamos haciéndonos con los servicios de un ladrón de tumbas se me hiela el estómago esa expresión existe de verdad o se la acaba de inventar pero se me hiela la sangre sí pero se me hiela el estómago pero como le agrada decir al señor de monfaucón sí creo que esto no se pronuncia así es una palabra francesa creo la necesidad tiene cara de hereje ¿qué es esta carta? no puedo ponerme el monóculo digo a lo mejor hay algo escondido tío aquí secreto por lo tanto es mi misión ponerle al corriente de su imp tarea esto es algo faltan letras y es muy descarado que faltan letras esto es algo es mi misión ponerle al corriente de su imp imp ¿qué? imp 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 impía tarea imp no se me ocurre otra palabra imp no lo sé esto tiene que ser un puzzle pero vamos a ver como bien sabrá recibirá el pago solo y y o cuando regrese con el artefacto por si le viniera a la mente alguna idea alternativa es de recordarle que si bien el artefacto posee un enorme valor subrayado porque las mayúsculas no eran suficientes este es reconocido solo por una comunidad reducida de investigadores no es para que un hombre sin formación como usted le ponga las manos o los ojos encima le exijo sin ambaje lo que pasa es que como estoy pensando en lo de puzzle ya no me estoy intentando que mierda se está diciendo que no se entretenga en modo alguno con el objeto podría no es un puzzle no es un puzzle no es nada no es un puzzle a ver quien adivina que es lo que está ocurriendo con esta carta podría resultarle increíblemente peligroso es un instrumento de gran poder que no debe recibir la interferencia de mentes inferiores no solamente están faltando letras acentuadas y lo curioso es que otras letras sí que tienen acento la A la E pero la I no comprende el juego que pueda tener un acento y se la está comiendo la fuente de letra no tiene la I acentuada y la O acentuada eh sí tiene la O acentuada pues entonces no tienen la O mayúscula acentuada o algo así tío es es un error de la tipografía dame esta pieza anda que la he visto muy descarada aquí ahhh y yo comiéndome el coco luego me he dado cuenta que son acentos tío lo que falta jope eso va a ser un problema espero que no y nadie se dio cuenta de eso vale vamos a hacer lo que podemos hacer y luego ya pensaremos en otra cosa uff eso me va a sacar un poquito del juego a lo mejor pero bueno las cartas tampoco les hacemos muchísimo caso hola enfermera ah vale gracias una esfera de latón con un puzzle eh tiene pinta de que se pueda quitar pero no con la mano también puede ser que vaya aquí ok oh interesante senes no perdón parece que el código está escondido en algún lugar lo sé lo sé no te preocupes mira seguen y ahora si lo puedes quitar ah pero se ha bien vale 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 te lo compro te compro la excusa de que no podías quitar el medallón pero ahora sí parece interesante debería mirarlo más detenidamente no te sí tranquilidad en los medios lo estoy mirando más detenidamente pero no puedo interactuar sí puedo interactuar quizás haya algo que tenga la misma forma pues no lo sé no he prestado atención pero aquí hay algo turbio vale la caja la caja la caja posiblemente guay bien ya empezamos con las cosas raras esto es otro ojete ah lo puedo mover quería ver la parte de atrás que es la que brilla la parte de atrás no es importante ok luz ultravioleta ya estamos invocando a satanás es que no se nos puede dejar solos uuuu ¿dónde estás? maestro oscuro ¿no? tal vez ¿y bien? ajá ya tenemos dos runas enseguida terminamos la invocación no los preocupéis hoy vamos a terminar rapidito estamos satanás ya casi invocado con lo que tardamos en el primer juego míralo ah pensaba que eran unos ojos malignos que eran este símbolo estaba en el primer juego también yo no he sido sí 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 tenemos medio símbolo así lo que yo te digo ah yo te invoco anda míralo si volvemos aquí a la puerta si esto es como terminamos más o menos del estilo está claro que estamos en el infierno y nuestro infierno personal es un montón de habitaciones con un montón de cajas con puzzles extraños vamos para adelante estamos en un barco hay habitaciones en el juego de las habitaciones no me lo puedo yo de creer lo primero es lo primero buscamos a satanás no satanás ok lo segundo el barco barco la carta tenéis ¿tenéis añes y en la otra fuente de letra no podéis poner acentos en las letras? aún no hay ninguna señal y se me agota la paciencia estoy tan frustrado que incluso he subido yo mismo al trinquete vano esfuerzo la niebla es tan densa que apenas veo mi propia cubierta desde la cofa no digamos ya la santa Helena a pesar de todo he dispuesto los cañones de cubierta para estar preparado me sirve para mantener a los hombres despiertos trinquete cofa cañones ¿y qué me quiere decir con todo eso? cañones nada satan nada oh no oh lo estoy viendo ya fíjate la ¿cómo se llame? la vela esta tiene es iridicente de esto es shiny me ha salido una vela shiny y luego tiene dimensiones paralelas extrañas cuando los miras a través del monóculo misterioso eso eso es algo lo que quiero decir con todo esto es que eso es algo ¿puedo interactuar más con el barco o no? esto es algo también ¿no? aquí hay que colocar algo y va a bajar por su propio peso y va a activar alguna movida entendido no puedo girar al barco entero eso eso es un botón ¿no? eso es algo a lo que girar o pulsarle cañones ajá colocado en su sitio colocado en su sitio guay vale me falta una llave sí, sí no me lo pongas así porque no tengo la llave esto de aquí parece una placa no puedo interactuar con ella ahhh ¿satanás? no pienso que podría girar el el timón o lo que sea esto la aleta esta pero no sé qué quieres que haga aquí puede que haya un puzzle más adelante ajá me falta me faltan cosas ¿ves? este botón eso es algo eso tiene que ser algo importante falta la rueda del timón del barco ya hasta ahí he llegado yo toco esto lo aprendimos ya en el primer juego hay que tocarle a todo hasta que ocurra algo ajá porque a veces las cosas están en sitios que no te las esperas mira que lo que me he encontrado completamente de la nada de casualidad vamos le toco a todo al barco y varias veces porque ya ya no o sea esto hemos ya he aprendido la lección del primer juego o sea a veces las cosas estaban en sitios que no me esperaba para nada esto es otra llave forma extraña no me digas más no me digas más se puede girar no se puede girar mira es el triforce es un triforce doble con otro triforce más pequeñito dentro interesante lo sabía no me falta un cacho pero esto ha hecho algo aún así porque tú lo digas no había visto ni el cofre ese tras 30 semanas en alta mar la tripulación se inquieta por la falta de botina aunque no lo demuestro comparto su preocupación la inversión en la licencia del corsario no es poca ni alegrará mis inversiones la mis inversores la falta de rendimiento según los prisioneros que tomamos en el San Episto deberíamos de encontrar la Santa Elena en estas aguas recién salida de la nueva granada eran unos simples zoquetes ignorantes acepto en lo relativo a las labores de cubierta pero mencionaron que llevaban cierto artefacto de gran valor a bordo los acepté en mi tripulación no puedo poner la visión misteriosa cofre más trifuerzas las regalan estaban de oferta creo que tengo que ponerla que tiene el pincho arriba que es lo que le ocurre a la llave que tiene la trifuerza buena arriba o a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver y todas tienen la trifuerza a la derecha no arriba arriba y arriba la llave vale perdón ya comprendo el puzzle la trifuerza arriba tiene que estar en la parte de abajo las otras dos son un interrogante no lo sabemos solo son seis posibilidades ¿no? siento que debería encontrar más pistas antes que forzarlo pero por otra parte estoy casi seguro de que esta es la respuesta pero no lo voy a abrir tiene que haber alguna pista más respectivo a esto he hecho trampas he hecho prueba y error pero no te creas que se me ocurre mucho más donde puede haber símbolos de esos anda si había una carta pero no parece que sea la pista que busco el monte el páramo el palacio la choza ¿qué tal los aposentos de un galeón a toda vela? la forma de la llave no era suficiente a lo mejor era suficiente pero a lo mejor esa es toda la pista que recibía ya que no había tantas posibilidades tampoco que probar con el vértigo de cada paso vuelo por todo el globo como si solo doblara la esquina seguirás mis pasos acaso harás tu propio camino no estoy prestando ninguna atención lo estoy leyendo sin saber lo que está diciendo si tu experiencia se parece lo más mínimo a la mía ¿qué cosas no habrás visto ya acá? que tampoco dice luego nada útil por mi parte seguiré dejándote notas y te ruego que hagas lo propio me gustaba más cuando ponías una de siete dos de siete porque así sabía cuántas notas había y si me había perdido alguna ¿qué cosas no habrás visto ya? por mi parte seguiré dejándote notas y te ruego que hagas lo propio no estoy escribiendo notas yo no pasa nada ¿no? de suerte que así sepamos si se cruzan nuestros caminos este lugar aunque apasionante tiene algo que no cuadra del todo pero me cuesta definirlo el sabor terroso de la realidad no acaba de percibirse a veces imagino el color del olor de la cal y la pez lo que tú digas ¿satanás? no a lo mejor esa es toda la pista que recibo no habéis visto trifuerzas por ahí perdidas ¿no? vamos para allá todas apuntan al medio ah es verdad bueno da igual giremos la llave espero no haberme perdido ninguna pista dimensiones turbio paralelas wiii ok clarísimo vale yo le toco a cosas hasta que ocurran otras cosas es mi estrategia esto no parece que lo puedo ah sí si lo puedo girar una vez que haga esto no lo puedo girar porque ah dios no lo había girado suficientemente del todo entendido clarísimo vale puzles puzles tampoco son es tocarle a las cosas hasta que algo pase vale pero me falta un engranaje o algo o sea que esto ha servido de nada por ahora no hay ningún botón no hay ninguna cosa que se me haya olvidado pulsarle ¿verdad? porque no sería la primera ni la última vez ¿cómo giramos la llave a través del cristal? magia ya lo sé es igual que el primer juego es magia no 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 pregunte solo acepta la realidad de que estamos en el mundo mágico de satanás algo por detrás aquí no se ve un na eh jo tío no me escondáis las cosas mira ¿cómo esconden las cosas? un extraño cilidro no 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 me digas más no me digas más no me digas más que ya sé lo que hay que hacer lo ves ya tenemos llave qué potra ha sido aposta cuéntame tus segredos no nos costó mucho encontrar su rastro nos apresuramos hacia el norte recorriendo dos millas hacia el norte norte dos dos para arriba arrastrados por las profundas corrientes marinas un espacio extrañamente grande para compensar su ventaja al acercarnos a tierra pusimos rumbo oeste y recorrimos dos oeste dos dos al oeste dos para la izquierda millas para cortarte para cortarle el paso en la costa no vimos señal de ella aunque no me gusta que escondan de verdad pistas en las letras porque casi nunca les presto atención nos vimos no vimos señal de ella así que recorrimos tres millas rumbo al sur tres para abajo para encontrarla ciertamente la vimos pero tomó un atajo por el cabo antes de que pudiéramos interceptarla ahora esperamos ahora debemos esperar que suba la marea dos para arriba dos para la izquierda tres para abajo guay arriba arriba izquierda izquierda abajo 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 ¿verdad? no me he saltado nada ah mierda hay más introduzca llave aquí no me gusta que haya símbolos extraños en esto esto es aaaah 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 tengo que formar yo el dibujo de la llave curioso no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil porque como muevo yo esto ahora creo que lo tengo creo que he descubierto el secreto misterioso porras he descubierto el secreto misterioso ok pero que esto no me soluciona nada todavía pero bueno ya se queda hecho incluso los elementos se nos ponen en contra bla 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 cuatro millas para la izquierda cuatro millas al norte dos para la izquierda otra vez con su pesado el extra sería bla 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 con su pesado el extra sería fácil ponernos a su altura bastaría con que esa maldita niebla se disipara izquierda cuatro norte cuatro dos izquierda como se supone que superas esta ah porque sube la marea un un no puedo interactuar creo que lo he roto a ver si no tenía que haber hecho el puzzle de la llave y por adelantar me he bloqueado el juego porque antes podía darle al al bicho al botón habrá que subir la marea pues a lo mejor es verdad y como subo la marea escupitajos habrá que esperar a que suba la marea habrá que esperar a que suba la marea a lo mejor hay que usar la llave primero pero claro no tenemos ninguna eh llave me he debido dejar alguna cosa por explorar aquí por el lateral o por algo he encontrado la pista que estaba buscando antes no había que haberlo hecho a prueba y error pero vale no se podrá interactuar más con esto imaginaba que te pondría en la pista aquí arriba también parece bastante misterioso esto aunque parece que son los engranajes simplemente te acabo de ver que tío esconden secretos en todos los recovecos mira la tercera pista muérete gracias a dios la llave estaba aquí por si acaso vale que suba la marea maravilloso a ver si me acuerdo sin mirar 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 y 2 creo que es ahí a ver me conozco yo cuando cuando te sale la carta iridicente en el sobre de Pokémon hay que mirar con el monóculo ya la tenemos la niebla se disipó poco antes del mediodía y ahí estaban 6 millas al sur hay una barra en la cantidad rápidamente nos acercamos allá yo rumbo este 2 millas de vuelta al cabo ahora se encuentra en el norte de nosotros solamente una milla da igual 6 millas al sur 2 millas al este sur 6 2 derecha abajo 6 derecha 2 y una para arriba 6 2 una para arriba bueno tirorito tirorirorirorir no sé que estoy haciendo tengo que alinear algo con eso para que forme una brújula o algo así supongo amigo mío tengo que manejar el barco de verdad para que se mueva de verdad esto va a llevar un rato ¿no tenéis un botón de turbo o algo así? ahí estás que te estoy viendo metenle la nitro al barco me he pasado me he pasado me he pasado 100 pueblos papaya papaya tírale un poco más suficiente o sea tal dibujo regular pero es que digo ¿cómo puedo avanzar hacia abajo si está aquí esto plagado? 1 2 3 4 5 6 ta 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 si no ajá clarísimo tío la verdad es que los puzles son originales lástima que tengas que romper un poco la realidad con la visión esta mágica ajá un mascarón pintado ok esto encaja ahí ah el mascarón acabo de asumir que demonios era el mascarón ahora sí 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 vale no esperaba que hubiera que ponerlo zoom catacroker bien mira todas las piezas que nos faltaban dame dame el timón dame más cosas aquí hay más cosas que coger satán ¿qué opinas de esto? nada guay todo para montar el modelo del barco macho es lo que tienen las puñeteras colecciones estas de montar el barco por piezas que al principio es muy fácil pero luego se vuelve carismo gíralo gíralo gracias vienen en fascículos machos míralo esto de aquí abajo me adelanto las situaciones a veces abre y ahora visión sexual ah tú tócale a todo algo ocurrirá serler te lo iba a decir pero y si te digo en lugar de eso lesa lese les le no le 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 no hay muchas combinaciones también podría hacerlo al azar pero vamos a hacer las cosas bien por una vez rosa ok gracias lo hubiera podido sacar por por descarte rosa de verdad ya que está en español pero no ah una gema o media cuéntame tus secretos barco misterioso esto no estaba aquí antes esto no estaba aquí antes satanás ya me estás escondiendo las cosas una pesa pensaba que era una una de estas de tinta de lo antigua aquí hay algo esto se abre medidas náuticas la marca es es me da la impresión como de que esto se pudiera abrir secretos y mentiras te digo secretos y mentiras todo tiene más cosas escondidas hablando de cosas escondidas esta decoración del lateral no es casual has visto dos notas que a lo mejor me perdió es posible yo aquí he visto una la santa arena encalló en unas rocas a las 18.000 horas a las a las 1800 horas a las 6 de la tarde copón se arrastraba como desfondada y adquirió una vía de agua de terrible caudal no esta letra no me está haciendo ningún favor pero allí no había ninguna roca nos acercamos hasta donde lo permitió nuestra osadía lo de las pistas de vez en cuando sale y me sorprende ¿qué ha pasado? las pistas ¡ah! usa pistas que no quiero nos acercamos hasta donde nos lo permitió nuestra osadía e intentamos recuperar a los supervivientes pero solamente uno escapó del nado del naufragio es una especie de académico una desgracia de hombre con ojos enloquecidos vestido en arapos rasgados manchados de sangre en su mano empuñaba blancos los nudillos cierta escultura cuyo inimaginable poder y valor balbuceaba parece que nuestro premio no se lo ha llevado la Elena lo he llevado a mi aposento para tenerlo a salvaguarda clarísimo ¿qué es esto? está muy oscuro está atado al suelo a lo mejor es una cuerda vale segunda nota este mundo tiende por su naturaleza a tomar arreglos a tornar a arreglos cada vez más elaborados diseño y sistema a la vez cual espiral de torbellino ¿qué? lo que tú digas diríase que cada habitación pertenece a un designio más amplio afina la habitación y encontrarás el glifo afina el glifo y encontrarás la puerta sí, puzles dentro de puzles y ya te lo he dicho yo todo ha de ser alineado pero ¿cuál es el propósito? eso me estaba preguntando también aparte de invocar a Satanás ¿acaso soy el explorador? ¿quizá el prisionero? ¿seré más bien una rata en un laberinto? ¿para qué hacemos las cosas? yo tampoco lo sé pero vamos a hacerlas aún así aquí hay que poner pesas cada uno tiene una forma cada pesa tiene una forma hay que ponerlas en su hueco ese es el puzzle quiero abrir esto de aquí que está claro que a no ser que no a ver la pesa va ahí eso ya lo sé pero muchas cosas para interactuar esto se tiene que abrir si es que está claro que se tiene que abrir pero que no quiero mirar ahí quiero mirar esto lo sorprendente a veces puedes interactuar con las cosas a veces no y el por qué nunca queda del todo claro pero por si acaso hacerle clic a todo a todo porque luego las cosas eso brilla estando de menos te lo esperas aquí hay una junta esta mierda se va a abrir todo esto se abre no hay nada sencillo en estos puzzles en serio vale coloco la pesa coloco la pesa esperaba que tuviera que colocar varias a la vez no una por una un pequeño disco esperaba girar esto pero no porque esto encaja aquí pero le falta el cachivache de arriba en serio no puedo girarlo ni interactuar de ninguna manera un disco donde coloco el disco esto se abre tío si vemos la bisagra ah que tengo que hacer zoom jope pensaba que ya había interactuado con eso ves estaba claro vale otra pesa y otro disco entonces es una por una no hay más misterio pensaba que no hay más pensaba que iba a ser un puzzle de pesas yo que sé que tengan el mismo peso o alguna historia de esas raras una por una paciencia no es un puzzle más que tocarle a las cosas bonita pesa bonita pesa no hemos terminado no hemos terminado no hemos terminado quieren que pienses que hemos terminado pero no hemos terminado no sé para qué sirve esto pero los alineo y queda más bonito esto es algo eventualmente eso es algo no es la hexagonal ¿cuál es esta? ah que no hemos terminado de verdad ah es la triangular te lo iba a decir ¿por qué hace? nadie hace las pesas así tío no pongas el puzzle dentro de la pesa que ya es mucho y si lo coloco sin abrirlo no hubiera pesado lo mismo espera ya no hemos terminado porque y esto ahora ¿cómo lo abro? me falta un disco y tengo que hacer algo con esto casi seguro tengo que hacer algo con esto pero el que no lo sé aquí hay un par de símbolos que es parecido a estos símbolos pero no no lo sé todo Me he quedado Me he quedado picueto Que me falta Esto no le he entendido A la lógica todavía Y si hacemos que sean todos El símbolo del Gmail No pasa nada Satanás, dame la pista No, no A esta sí que no le veo la lógica ¿Qué me he perdido? ¿Desde la otra parte de la mesa? No, pero Si miro el puzzle No puedo mirar este puzzle desde aquí Se gira El solo No, no No, no No, no 18 horas ¿Tendrá algo que ver con algo? Creo que tienes que observar la muesca deslizante del hueco del qué? Ups Puede ser que la solución esté en otra parte de la habitación, pero Pero no creo Que te da que analizar alguna cosa más Que el personaje diga alguna frase No sé qué dices Lo único que veo Con lo que puedo interactuar Es esto ¿Sí? ¿Que señalen al medio algo? ¿En el lateral izquierdo de la caja no hay algo? Ah, su puta Los he puesto en esta configuración Hace un momento ¿Es que lo he cambiado? Sí, están cambiando cuando yo los giro Siempre es algo que está ahí escondido Que no me di cuenta En el recoveco más La solución era lo que yo había hecho al principio Esto Para dejar como un cuadrado en el medio Porque entonces ahora Estos habrán cambiado Tienen un cuadrado en el medio Y se puede abrir Pero claro Estaba haciéndolo Antes de tiempo En el sitio que no era Uff Madre mía Había hecho la solución Antes de que fuera la solución En otras palabras Lo hizo un mago Me estás queriendo engañar Pero me estoy dando cuenta No te preocupes Que lo tengo ¿Tú aquí? No Tú aquí Y tú aquí Para que encajen Tú aquí Y ese daba igual Una pesa Que también tiene un mecanismo Que te estoy viendo Entendido De nuevo Y no pesará lo mismo Aún no teniendo la forma adecuada No sé si me falta algo por hacer Ahí La estrellita Me falta otra Me falta otra Me falta otro disco ¿Cómo han escondido dos discos Sin que no los haya visto? Satanás no me dice nada Si Satanás por lo menos Me hiciera el favor ¿Dónde no he mirado? Le he tocado a todo Lo juro Clic, 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 clic A todo Ups Me he ido No esconderán las cosas en penumbra ¿No? Que no se ve nada Es una aventura De point and click Esto Como esté en el barco La hemos cagado Nunca resolvimos Que había que poner aquí En el lateral No se ve nada Pensaba que había encontrado rápidamente Los secretos De todo esto Pero me falta Una cosa Y eso es exactamente El problema Y eso es exactamente el problema Esto ya no puede interactuar con ello Aunque la verdad es que tiene la forma adecuada No llegamos a mirar Ninguna pista Ninguna pista en el primer juego ¿Será este el momento? Intentaré Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera 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 Esto es algo Vale 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 Me pregunto de verdad ¿Cómo serán las pistas de este juego? Porque como las pistas sean Presta más atención Gilipo Apago el juego Ajá Esto no lo puedo meter así tal cual Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido No, no Lo he entendido Lo he entendido Sé lo que tengo que hacer Sé lo que tengo que hacer Y ya está Los puzzles O sea, a ver Lo que es la lógica de los puzzles Normalmente la entiendo Lo que me falla es ver las cosas Muesca para acá Una P Eh, amigo Ah, que esta era doble Una para acá Y bien Y la otra para acá Mira Es el ancla Lo que nos faltaba en el barco Más Un resorte Aleatorio O sea, caso Lo primero es lo primero La caja La caja La caja Puzzles Dentro de puzzles Dentro de más puzzles Eso puede que vaya allí Pero a lo mejor no Luego El barco Que si lo hubiéramos dado Con la mano A lo mejor bajaba también ¿Sabes? Y nos podríamos haber ahorrado Todos los puzzles del barco ¿No sería más fácil pegarle fuego a todos? Pues a lo mejor hubiera sido más fácil No ponerse a invocar a Satanás Pero el que algo quiere Algo le cuesta Que no se diga que luego invocar a Satanás es fácil Que se deje invocar por cualquiera Hola Hola, tú eres algo Ah No me puedo Oye ¿Puedo volver a mirar lo que era ahí? Porque a lo mejor era importante ¿Satán? ¿No? Satán La he fastidiado Espero que no tuviera que mirar nada En la parte de arriba Tú Venga ¿Cómo has cosas escondidas? Oye Oye la gente El tiempo libre que tiene para ponerse a hacer Los puzzles estos Las Los cachivaches estos Combínate No puedo volver a interactuar Ya no puedo volver a mirar lo que había en la parte de arriba Ajá ¿Esto no debería deslizarse también para allá? Tú dale Uh Destornillador pequeñico No he visto ningún tornillo Esto tiene un símbolo también de De estrella No puedo hacer palanca con el Con el destornillador Para abrir esto, tío Un momento Ay, hijo de perrilla Que es brillante Que tiene brillantina Pero no puedo girar Pero no veo cómo interactuar con ello A lo mejor esto no es aún Intenta poner todas las cosas En todas las otras cosas Eso tiene que girar Eso es un 2 2 5 9 Y no estoy seguro Creo que esto es un 9 9 Porque esto gira para acá Esto se da la media vuelta Esta aparece aquí Esto creo que es un 9 Aquí hay un 5 2, 5, 9 Salvo que sea entre 4 letras 4 números Eh No te había visto yo a ti antes Jope, macho Estoy ciego Yo con misa tan visión Todo feliz Eso va ahí Y esto no hace nada Hasta que no pongamos El engranaje En alguna parte Prueba Y en algún sitio Encajará Este tornillo Te lo iba a decir Definitivamente he visto Ese tornillo Ajá Cierra lo hombre Que está feo Dejar eso abierto Bueno Bien Ahora puedo mirar Por la cara de adelante A lo mejor era importante Ah Esto tengo que hacer Que el engranaje este Pa Se lo deje parado A lo mejor Las 16 Horas Las 16 Horas Las 16 Horas ¿No? ¿En serio que no? Las 18 Horas Pero son las 6 Luego A ver si ahora Que está girando Eso Las 2 50 Era un 0 No un 9 Pensaba que como esto Frenaba Era un 9 Las 2 50 Casi lo he visto Pero entonces Lo de las 16 horas Macho No valía para nada Qué lástima Gírame 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 Las 2 50 Son casi las 3 Tiro 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 Ah ¿Por qué? Hecho Ante la duda ¿Por qué hay un candado? Digo Una llave No he visto la cerradura Ajá Satan Visión Ya me lo suponía Tú eres algo Oye Un momento Cabe esa muesca Ahí Creo que no Que es demasiado grande Ajá Es una imagen De un barco Es una imagen De un barco Es el mismo barco De antes Puede Si me hablo Es el mismo barco De ahí Los pools Tienen sentido Hasta que nos metemos En cosas de realidades Paralelas Extrañas Con Satan Visión Una pieza de metal Con forma de diamante ¿Y? ¿Y? Ah Y ahora invocamos a Satanás One more time Tío Esto no puede ser bueno Ahora invocamos a Satanás Muchas veces Pues nada Oye Estamos en nuestro infierno Personal Con más puzles Dentro de más puzles Pues lo vamos a dejar aquí ¿Sabes qué? Satanás No Esta vez no Decido salir por mis propios métodos Ufff Satanvisión Número dos Continuará La semana que viene Con un poquito de suerte Aunque sea un par de par De Como los niveles Son rápidos Cuando encontramos Los medallones perdidos Pues Continuaremos La semana que viene A lo mejor seguramente Un ratico más Poco a poco Esto a ver que tomárselo Con paciencia No es para jugarlo muy largo No es para hacer sesiones largas Este juego Porque te Me revienta la cabeza Así que eso La semana que viene me voy Pero el viernes A lo mejor se puede hacer un ratico Para no dejarlo tampoco Muy descolgar las cosas Ya veremos Es que si no Va a ser mucho tiempo A lo mejor Y no me voy a acordarle nada Se acabó Nos vemos Ahora sí La semana que viene El viernes Intenta hacer live stream Aunque no sea muy largo Porque tengo cosas que hacer Pero bueno Un ratico Ya veremos Venga supongo La semana que viene Adiós